Música Hey que tal amigos si es Riqueful Y hoy estaré aquí Un vídeo que bueno es importante que veáis Como pone en el título porque Bueno os traigo Una mala noticia Y una buena noticia no Bueno son en verdad dos o tres no Así que bueno El gameplay que estáis viendo de fondo Es una partida en modo waffer 2 En la que bueno Me saco la nuclear y demás Y bueno estoy aquí también con mi amigo Antonio Antonio1153 Y bueno Más que nada sirve de ejemplo Bueno de ejemplo de fondo Para comentar lo que tengo que decir Y nada Lo que vengo a decir es la mala noticia Es que ya a partir de esta semana Seguramente lo subiré el sábado el vídeo Probablemente puede haber subido el sábado 9 Ya para esa semana que entramos Yo por lo menos en mi instituto Entramos ya el 11 El lunes 11 de enero Y bueno ya Si yo estoy en segundo bachillerato Entonces tengo muy poco tiempo Para dedicarlo a hacer vídeos Y demás del tema youtube Entonces Bueno que Voy a parar un poco de hacer vídeos Por el tema de esto De tener que estudiar mucho Aparte también que tengo que recuperar Alguna asignatura Ahora en enero Y bueno A mi me gustaría La verdad que Que subí bastantes vídeos Como está subiendo hasta hace nada En esta navidad que he subido un montón He subido directo He subido Truco He subido yo que sé He subido casi de todo Entonces Para la gente que sea nueva Vale Como ya sabéis Bueno La gente que es nueva no Quería decir La gente que es antigua en el canal Como ya sabéis Yo Como siempre En navidades me conecto ¿No? Hago vídeos Y de mano Y Y bueno Puedo conectarme ¿No? Y bueno Juego un poco con ustedes Con los suscriptores y demás ¿No? Pero claro Ahora empieza en enero Y no cojo ya la play Hasta lo que sería ya Junio O terminando Mayo Entonces Ahora en segundo ¿No? Como ya sabéis Bueno Los que habráis He hecho Lo de selectividad Se termina en mayo No sé Yo si Terminaré por el 16 O por el 23 No lo sé todavía Así que Bueno Que lo que quería decir Que seguramente A partir de mayo De finales de mayo Empezaré otra vez A subir vídeos Y bueno Por compensación De que no he estado subiendo Y demás Pues bueno Os haré una lobby Una lobby Para todos los suscriptores ¿Vale? Solamente para los suscriptores Y bueno Yo iré ya apuntando A todas las personas Que se han suscrito Y demás ¿No? Y bueno Esa es una de las buenas noticias ¿No? Que como A ver Yo la play pirata La tenía Lo tengo perfectamente ¿No? Sino que He hecho una cosa malamente ¿No? Y ahora mismo La tengo en reparación Entonces Nada más que venga En mayo Pues Bueno Me pondré mano a la obra Haré lobby Y de mano Y os pasare Dinerito Y si eso Pues soltare alguna cuenta De yo que se De Black Ostré ¿No? Hacen con nivel mínimo Para que tampoco Bueno Os banen ¿No? Porque como ya sabéis Ahora mismo Pues Hay para copiar prestigio Y bueno Pues la gente Son Muy vastas Y la verdad Que Que copian Niveles Muy 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 hartos Así que nada Esa sería La mala noticia De eso Que no voy a poder subir Vídeos Hasta lo que sería mayo ¿No? Y la buena noticia Pues bueno Esa Que seguiré haciendo vídeo ¿Vale? O sea La gente nueva No os preocupéis Porque voy a seguir Haciendo vídeo Sino que A mejor Puede que suba A mejor algún clip O cualquier cosilla Que tenga a mejor Grabado yo aquí En la capturadora De hace tiempo ¿No? Y bueno A mejor puede que No lo comente De mano Por el tema De que Bueno Cuando tú editas un vídeo Tardas bastante En editarlo ¿No? Tienes que ponerle El audio encima O así Lo está haciendo el live Ponerlo sincronizado Que si la música Que si Entonces Muchas cositas ¿No? Entonces Si eso Pues tuviera de vez en cuando Algún click Y eso Así para tener Para no dejar tampoco El canal Y para un en seco ¿No? Y bueno Si tengo algún tiempo libre O yo que sé Algún puento O cualquier cosa Pues mira Pues preparo algún vídeo Y bueno Lo saco Ahí ¿Vale? Así que nada La siguiente buena noticia Pues eso Que se quiere Subiendo vídeos Haré muchísimas lobbies Solteré a cuenta Y bueno En definitiva Que daré una vuelta Al canal Y aparte Que también Ahora mismo Estoy con Con algunos Hacker También Que me pueden ayudar Perfectamente Porque Claro Yo también Los voy a ayudar ¿No? Y bueno Pues Aquí la comunidad Hacker Bueno Hacker mode De Playstation 3 Pues mira Nos ayudamos Uno a otro Y bueno Así que nada Yo ya Eso es lo que Tendría que decir Es malas y buenas noticias Y bueno Quería más que nada Hacer el vídeo Para la gente nueva Que no lo sepa Bueno Para que no se desuscriba ¿No? A lo mejor piense Que dejar el canal O no se llamar Cuento en Youtube ¿No? Y Y bueno Para que lo sepa La gente buena Está nueva Perdón Me pongo una nerviosilla Y ¿Y qué venía Yo a comentar más? A ver Que me acuerdo Yo ahora mismo ¿Me acuerdo yo? Ah, sí Bueno, sí Ahora Eso ya es secundario Pero bueno Que me pillaré Seguramente una capturadora Para hacer Livestream A la hora de Dar dinero Y hacer un directo Para el tema De la Play 3 Más que Para Play 4 Y bueno Ya os avisaré Por lo que es Youtube A lo mejor Haré un evento ¿Vale? Que será en directo Pero bueno Más que nada Para deciros Lo que sería La fecha La hora y tal ¿No? Así que nada Estad muy atentos A lo que es El canal Y también Seguidme en Google Play ¿Vale? Que lo tendréis En la descripción En el Facebook Y en el Twitter Para no perderos nada Y bueno Si tengo que poner Alguna cosilla Así que nada También otra cosa Es que muchísimas gracias A toda la gente Que me había apoyado Durante estas navidades En todos los vídeos Bueno La gente también anterior ¿No? Y bueno Que también muchas gracias Como a todas las personas A los 600 y pico Que somos ya De suscriptores Y bueno Y bueno Que más decir Que estoy muy contento Con toda la gente Que está suscrito Y aparte Con toda la motivación Que me habéis dado Y bueno Que si sigo gustando El canal y demás Pues yo seguiré Haciendo vídeos Trucos Y bueno Lo que me vayáis pidiendo ¿Vale? Así que nada Espero que Bueno Este vídeo Haya servido De información Y nada Como ahí veis He tirado ya la nuque Y bueno Ya me callo Y me voy Bueno Un saludo gente Y que Y que vayáis bien En el curso Y lo saqué Todas las asignaturas Así que nada Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós